Drogas, putas, en el hood Negros, gansas, en lata Drogas, putas, en el hood Negros, gansas, en lata Drogas, putas, en el hood Negros, gansas, en lata Drogas, putas, en el hood Negros, gansas, en lata Escenario de mi barrio, también de mi país Pacas cruzan a diario, directo a tu nariz Los niños sueñan ser narcos, comer antes de morir El hambre no es por un rato Se acuestan con ella a dormir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!